Hola, Piscis. Bienvenido o bienvenida a otro horóscopo semanal, en esta ocasión en el que comprende las predicciones entre el lunes 26 de noviembre hasta el domingo 2 de diciembre del 2018. En este ciclo planetario sucede de todo, inclusive el acercamiento de quien por X motivos ha podido estar ausente o alejado o alejada de ti, pero ahora resurge con un tono nuevo, refrescante y armonizado. Se presentará la ocasión de sostener una conversación abierta con una bella persona que te interesará muchísimo. Aprovecha la influencia positiva de los astros y lánzate hacia esa nueva aventura sentimental que estás acariciando en silencio. Te arrojará resultados muy positivos. Además terminarán las dudas esta semana y sabrás exactamente el terreno que estás pisando. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y los números de la suerte para esta semana. En cuanto a la salud, algunas personas a tu alrededor pueden estar contaminando el aire que respiras, fumando en presencia de niños o personas debilitadas pulmonarmente. Evita ese humo dañino, ya que es la época de los reconocimientos médicos y de revisar tu salud. En cuanto al trabajo, un nuevo empleo o la llegada de un compañero o compañera de trabajo o superior en tu oficina o taller te pueden inquietar. No te gustan mucho los cambios, sobre todo cuando ya te sientes bien en el lugar en el que estás. Aleja esa actitud de sospecha y de espera que cada cosa caiga por su propio peso, pues podrían surgir situaciones inesperadas que de algún modo alteren también tu situación. En cuanto al dinero, tu intuición es tu guía en esta semana y descubrirás muchas cosas que hasta ahora permanecían fuera de tu conocimiento. Con todos esos elementos en tus manos ganarás dinero y lograrás hacer inversiones excelentes que atraerán a ti la buena y la perfecta suerte. En cuanto al amor, se acabaron los misterios, secretos y apariencias. Sal de dudas y pregúntale abiertamente a esa persona que te enloquece sentimentalmente si de veras desea mantenerse contigo o si está jugando. Si tienes pareja estable, relájate porque todo estará perfecto, todo estará genial. No veas cosas raras donde no las hay ni te excedas viendo situaciones donde no las hay tampoco, así que relax. Si estás soltero o soltera, tu calidez y ternura traerán a tu lado a las buenas personas como si fueras un imán. El peligro está en que te enamores enseguida. Intenta gestionar bien tus emociones en esta semana. Por lo demás, si eres estudiante vas a tener una semana de mucha sensibilidad. Significa en positivo que vas a poder estar súper receptivo o receptiva a las lecciones, a los conceptos y a la asimilación de procesos, sobre todo si tienes un estudio práctico o tienes que empezar a hacer prácticas. Lo sabrás hacer todo muchísimo mejor de lo que crees si empiezas a confiar y a tener una autoestima mucho más elevada. Por lo demás, toma nota ahora de los números de la suerte y la abundancia que van a acompañarte en esta semana. Te rige el número 14, el 18 y el 24. Juégalos a lo largo de la misma y que tengas muchísima suerte. Ya sabes que las compatibilidades se encuentran en el horóscopo diario, donde por cierto, todos los días te iremos dando detalles muy interesantes para que puedas ir aplicando en tu vida diaria. Sin más, recordarte que puedes darle like o pulgar arriba a este vídeo, escribirme abajo en los comentarios cuál es tu mayor deseo, cuál es tu mayor anhelo que te gustaría conseguir con mis oraciones diarias. Y sin más, desearte una semana excelente y nos escuchamos como siempre en las predicciones diarias. ¡Hasta la próxima, pistis!